Los organizadores del Salón del Automóvil en Suiza confirmaron la cancelación de la edición número 90 de uno de los eventos más importantes del año en el ramo automotriz. La decisión tuvo que ver con las medidas tomadas por el país para combatir la epidemia del COVID-19. El anuncio fue realizado después de que las autoridades federales anunciaran que estarán prohibidos todos los eventos que aglutinen a más de mil personas. Los organizadores habían insistido que no habría cancelación, a pesar de que el brote de coronavirus ha sido especialmente fuerte en la vecina Italia, de donde además son originarias muchas de las marcas y los asistentes que se presentarían. El salón debía celebrarse en el pabellón de exposiciones de Ginebra, donde ya se había cancelado con anterioridad el Salón de los Inventos, otro importante evento anual para la ciudad a orillas del lago Lehmann.